Hola de nuevo chicas, bueno hoy os traigo un nuevo vídeo, en este caso es una petición que me ha hecho una suscriptora más concretamente Claw1922, espero que lo haya dicho bien y bueno ella me pidió que hiciera un vídeo sobre que... uy como estoy esta mañana eh sobre que llevo en mi bolso y que llevo en mi bolsa de maquillaje voy a hacer primero lo de que llevo en mi bolsa de maquillaje porque bueno la verdad es que excepto cuando salgo por ahí pues haré una de fiesta y demás si acaso suelo llevarme un eyeliner negro y el labial que lleve en ese momento ¿vale? entonces como tampoco lo he visto demasiado relevante pues bueno no lo he querido enseñar porque simplemente es eso bien lo siguiente voy a actualizar un poco lo de que llevo en mi bolso el bolso ha cambiado, en este caso es este de Toast ¿vale? es bastante grandote y bueno como ya lo he enseñado en otro vídeo pero bueno es de edición limitada y bueno es así y me gusta un montón así que bueno sin más... sin más tardar voy a comenzar enseñando lo que llevo dentro de mi bolso obviamente una de las cosas que... uy que no puede faltar es el teléfono móvil ¿vale? y en este caso utilizo Blackberry bien esta por ahí, luego lo siguiente las llaves de casa más cositas, otra cosa que no puede faltar son chicles, yo en este caso compro estos de Mercadona porque son mucho más baratos que otros y bueno para llevar en el bolso siempre llevo un paquete de chicles más cosas, luego llevo un monedero, en este caso es este, es también de Toast, donde me gusta llevar las monedas y los céntimos esos que nadie quiere pues lo suelo llevar ahí aparte luego llevo también esta cartera y aquí pues bueno tampoco hay nada demasiado interesante tiene varios compartimentos aquí, bueno llevo tarjetas, aquí billetes, DNI, tarjetas de crédito y poco más no hay nada mucho más interesante más cosas, a ver donde voy poniendo todo esto bien y luego ya por último llevo este Necessaire que es bastante, bastante grande, bueno grandecillo sí, pero que es muy apañado, este es de Primark que pone aquí Make Me Gorgeous y bueno me gustó un montón y decidí comprarlo, además era muy baratito y bien aquí llevo pues varias cosillas entre ellas llevo un espejito llevo llevo el Spirifem que no puede faltar nunca para mis dolores de cabeza más cositas, llevo pañuelos llevo, llevo, que más llevo suelo llevar horquillas vale, me gusta llevar horquillas y coletero no sé si lo tendré también por aquí, pero bueno me gusta llevar por si algún día salgo con el pelo suelto y de repente ya me he cansado y me quiero coger el pelo luego llevo también una pequeña libretita con un bolígrafo pequeño pues para apuntar cualquier cosa luego llevo una crema hidratante, vale, esta típica de los hoteles sí, me llevo las cremas de los hoteles que son muy prácticas para llevar las metidas en el bolso bien, lo siguiente llevo toallitas para el baño porque la mayoría de las veces cuando una a un bar sale de fiesta, etc. no hay papel nunca entonces yo siempre tengo que llevar o pañuelos o toallitas para el baño en este caso estas son de mercadona más cosas luego llevo estas toallitas refrescantes también de mercadona y cuando se acerca más el verano llevo unas toallitas desodorantes que son también de mercadona que bueno, una está por ahí empiezas a sudar mucho y quieres pues no sé limpiarte un poquito quitarte el sudor y demás pues son muy, no sé, como unas toallitas de emergencia, vale vamos a llamarlo así y luego ya tengo dentro de ese, este pequeñito donde tengo, bueno, un cacao tengo también una vaselina tengo otra crema de manos esta es de Nivea la típica de toda la vida en el tarrito pequeñito llevo también gotitas para los ojos por las lentillas porque a mí siempre cuando llevo muchas horas las lentillas puestas se acaban resintiendo mis ojos y se me resecan se me resecan bastante y luego aquí en un botecito de muestra de MAC llevo una crema hidratante también una crema para las manos que venía tipo en este formato y claro era el tarrito era oscuro, vale el envase era oscuro y no se veía entonces la recorté y quedaba un montón de crema dentro así que pues la pasé a un tarrito así pero bueno aparte de eso no llevo nada más no creo que lleve nada del otro mundo hay gente que que lleva la agenda que lleva no sé que te voy a decir yo un buen neceser de maquillaje porque le gusta retocarse y demás pero bueno yo a pesar de que llevo bastantes cosas porque ahora que lo estoy viendo todo por aquí revuelto pero básicamente eso es todo espero que sobre todo a la persona que me lo ha pedido le haya gustado y a las demás pues igual también sois un poquito curiosas porque yo lo soy yo soy la primera que soy curiosa y me gusta digo uy que llevará esta chica en el bolso así que nada que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo un besito muy fuerte y y y y